Bueno, bueno, bueno. Y se te vuelve, Diego. Mirá. Se cayó el ganchito. No quiere... Se cayó el ganchito. Se cayó el ganchito. Ah, mirá, mirá, ahí está. A ver si podés. ¿Te ayudo? ¿Cómo no? Ayudo. Uy, está yendo Ingrid Gruth. Con el... Con el cuerpo se va. Con ese cuerpo, Dios mío. Ayúdalo, Ingrid. Ahí está. Menos manualidad que no sé. Es un truquito. Lo de Julia, la medicina, ¿no? Sí. Gracias, Ingrid. Bueno, bueno. Señoras, señores. Entonces...